En este video vamos a ver algunos usos del evento del tipo señal o signal en inglés. Los eventos signal son utilizados para enviar o recibir señales dentro o fuera del proceso, por lo que son útiles tanto para la comunicación entre partes de un mismo proceso, como para la comunicación entre procesos que estén unidos por una relación jerárquica. Esto implica que es posible señalizar la ocurrencia de un evento que podrá ser detectado en cualquier parte del proceso, sus procesos e incluso procesos ancestros. El comportamiento de las señales varía dependiendo de si son eventos de inicio, eventos intermedios o eventos de fin. A su vez, estos eventos pueden disparar una señal, throwing, o capturar una señal, catching. En función de esto, la notación cambia. Por ejemplo, los eventos intermedios tienen un borde doble, mientras que los de inicio y fin tienen un borde simple. Cuando son eventos de disparo, el triángulo es oscuro y cuando se captura una señal, el triángulo es claro. Un evento de señal de inicio permite que un proceso comience cuando se recibe una señal desde otra parte del proceso o procesos relacionados jerárquicamente con el proceso donde es definido. Por este motivo, son siempre del tipo de captura, o catch. Un evento de señal del tipo de fin permite que al finalizar un flujo del proceso, se envíe una señal a otra parte del proceso o procesos relacionados jerárquicamente. Son siempre de disparo o throw. Un evento de señal del tipo intermedio puede ser de disparo o de captura, dependiendo del valor de su propiedad y throw, true o false respectivamente, y pueden ser colocados en cualquier parte del proceso, normalmente entre actividades. Veamos algunos de estos símbolos en acción. La agencia de viajes nos solicitó que modeláramos el proceso de publicación de paquetes turísticos para sus clientes. Cada paquete involucra varias reservas de pasajes y varias reservas de hotel, y un paquete puede ser publicado solamente si hay disponibilidad de estas reservas. Esto implica que el proceso deberá permitir asegurar un cierto cupo de pasajes y de habitaciones, como para poder publicar paquetes de una cierta atracción turística. A su vez, el proceso debe ser eficiente, es decir, las averiguaciones en las aerolíneas y en los hoteles deben comenzarse al mismo tiempo, pero si ya no se logra obtener los pasajes necesarios, debe cancelarse la búsqueda de los cupos hoteleros. El proceso debe asegurar que solamente se publiquen los paquetes si tanto los pasajes como los alojamientos están asegurados. Para implementar este proceso en GeneXus, abrimos el GeneXus Modeler, creamos un objeto del tipo Business Process Diagram y lo llamamos Develop Travel Packages. Para comenzar, arrastramos un símbolo de Non-Start Event. Luego, insertamos una tarea interactiva, le ponemos de nombre Pre-Select Attractions y la conectamos desde el Non-Start Event. Esta tarea resume la actividad de analizar qué atracciones son más aptas para ser incluidas en un paquete. Luego de esto, debemos iniciar el proceso de búsqueda de pasajes y otro de búsqueda de alojamientos. Para esto, arrastramos un símbolo de un subproceso embebido, le llamamos Find Available Tickets y lo unimos desde la tarea antes definida. Agregamos otro subproceso embebido, Find Available Accommodations y también lo unimos desde la tarea Pre-Select Attraction. Para que podamos terminar el proceso de desarrollo de paquetes turísticos, debemos asegurar que ambos subprocesos hayan terminado exitosamente. Esto lo podríamos hacer definiendo un dato relevante del tipo booleano que fuera seteado en cada proceso, dependiendo de si dicho proceso terminó exitosamente o no. Y luego, utilizar un Inclusive Gateway para sincronizar los caminos provenientes de cada subproceso de forma de que solamente se termine el proceso de desarrollo de paquetes turísticos si ambos subprocesos fueron exitosos. Si bien esta solución es posible, implica definir y setear datos relevantes. Podemos obtener un resultado similar si usamos señales sin necesidad de estos datos relevantes. En lugar del Inclusive Gateway, insertamos un End Event del tipo Signal y lo conectamos a la salida de su proceso de buscar pasajes disponibles. Asignamos a la señal el nombre Ticket Available y vemos que un evento de fin del tipo señal ya es del tipo Throw porque el triángulo es oscuro. En un Signal End Event no podemos cambiar el valor de su propiedad y Throw ya que la misma no está disponible y su valor es siempre True. Analogamente, insertamos un Signal End Event a la salida de su proceso de buscar alojamientos y le damos el nombre Accommodations Available. Ahora, debemos capturar estas señales para poder continuar con el proceso de desarrollo de paquetes turísticos, es decir, con la publicación de los mismos y finalmente terminar el proceso. Para esto, insertamos un Parallel Gateway al cual conectamos desde la tarea Pre-Select Attractions. Esto nos permitirá bifurcar el flujo en dos caminos. A diferencia del Exclusive Gateway que se utiliza cuando el camino por donde debe seguir el flujo del proceso depende de la evaluación de una condición del tipo verdadero o falso, un Parallel Gateway nos permite dividir el flujo en dos o más caminos sin evaluar ninguna condición. Debido a esto, también es posible modelar este mismo comportamiento sin utilizar un Parallel Gateway, sino simplemente uniendo dos conectores. Sin embargo, el uso del Parallel Gateway puede llegar a clarificar el diagrama en determinadas circunstancias. En el caso de que queramos unir varios caminos para seguir por uno solo a lo que llamamos sincronización, los Exclusive Gateway también pueden ser utilizados para sincronización, aunque su utilización rara vez es necesaria para el modelado, ya que generalmente puede ser modelado sin el mismo, obteniéndose el mismo comportamiento. Esta forma de modelar tiene su riesgo, ya que al no haber sincronización, la tarea siguiente a la unión de los caminos podría ejecutarse varias veces, una por cada camino que fue unido a medida que van llegando a la secuencia de flujo de cada camino. Para evitar esto, debemos utilizar un Parallel Gateway para unir caminos. Un Parallel Gateway espera por toda la secuencia de flujo entrantes y no continúa hasta que todas estén presentes. Sin embargo, hay ciertas situaciones en las que un Exclusive Gateway sí es requerido para sincronizar. En el ejemplo que vemos, si no se utilizara el Exclusive para sincronizar el resultado de un Gateway anterior, el Parallel Gateway tendría cuatro conectores de secuencia de entrada. Sin embargo, solo tres de las cuatro secuencias de flujo podrían pasar en cada vez, dado el Exclusive Gateway de la bifurcación. Por lo tanto, el proceso quedaría atascado en ese Parallel Gateway. Continuando con nuestro modelo, agregamos un Intermediate Event del tipo Signal para cada camino y los conectamos desde el Parallel Gateway. A la señal de camino izquierdo la llamamos Tickets Available y la dejamos con la propiedad Is Throw en False. Observemos que esta señal del tipo Catch capturará la señal proveniente de la del tipo Throw del mismo nombre que se dispara al finalizar el proceso de búsqueda de pasajes. Hacemos lo mismo con la otra señal. La llamamos Accommodation Available y la dejamos también con Is Throw en False. Esta a su vez capturará la señal que se envíe cuando se termine el proceso de búsqueda de alojamientos. Luego, insertamos otro Parallel Gateway para unir ambos caminos, lo que asegurará que no pueda continuarse si no se reciben ambas señales. Finalmente, insertamos una tarea Publish Packages la cual conectamos desde el Parallel Gateway y agregamos un Non-Start Event para finalizar el proceso, al cual le agregamos la descripción Packages Successfully Developed. Con esto, lograríamos una implementación que cumple con el requisito de que no pueda darse por terminado el proceso si no se obtienen los tickets y los alojamientos necesarios. No obstante, esto no cumple que el proceso sea eficiente. Recordemos que la agencia de viajes nos pidió que no pueda empezar el proceso de búsqueda de alojamientos si no se han conseguido los tickets previamente. Para poder hacer esto, usamos también señales. Vamos a dar doble clic sobre el proceso Find Available Tickets para definirlo. Vemos que se abre una ventana en blanco donde vamos a agregar los símbolos que representen el proceso de obtener tickets. Para empezar, insertamos un non-start event y una tarea Contact Airlines. Como esta tarea va a ser ejecutada varias veces, una por cada aerolínea contactada, vamos a su propiedad Loop Type y asignamos el valor Multi Instance. Para analizar la información obtenida, una vez contactadas todas las aerolíneas, insertamos una tarea Script con el nombre Check Availability y la conectamos desde la tarea Contact Airlines. Ahora, arrastramos un Exclusive Gateway. Si hay disponibilidad de tickets, terminamos el proceso con un End Event, el camino por defecto. Y si no hay tickets, como para armar un paquete turístico, terminamos el proceso con un Terminate End Event que asegura que no solo se termine en su proceso, sino también el proceso principal de diseño de paquetes. A continuación, vamos a definir el proceso de búsqueda de lugares en los hoteles para ver si podemos ofrecer un paquete para la atracción preseleccionada. Hacemos doble clic sobre el proceso Find Available Accommodations, arrastramos un Non Start Event y a continuación insertamos un símbolo de un evento intermedio del tipo Signal. Le ponemos de nombre Tickets Available, tal como lo llamamos al Signal End Event al final del proceso de búsqueda de tickets para el paquete. Vamos a sus propiedades y verificamos que la propiedad Is Throw está en False ya que queríamos que este evento sea de Catch y capture la señal enviada al finalizarse el proceso de búsqueda de pasajes. De esta manera, solamente si hay tickets disponibles para el paquete se continuará con el proceso de búsqueda de plazas en los hoteles. Continuando con la definición del proceso, insertamos una tarea interactiva de nombre Contact Hotels a la cual le definimos la propiedad Loop Type en el valor Multi Instance ya que esta tarea debería repetirse varias veces una por cada hotel contactado. A continuación, en forma similar al proceso de verificación de pasajes, insertamos una tarea del tipo Batch a la que llamamos Check Accommodations Availability que se encargará de verificar la existencia de suficientes plazas en los hoteles para ofrecer el paquete que estamos diseñando. Para terminar, insertamos un Exclusive Gateway y si hay disponibilidad de lugares en los hoteles, que es el resultado esperado, terminamos el proceso con un Non-End Event con la etiqueta Places Available y para el caso contrario, insertamos un Terminate End Event con la etiqueta Places Not Available. Cerramos la ventana del subproceso, volvemos al proceso principal y salvamos. De esta manera, hemos definido un proceso que cumple con el objetivo de diseñar un paquete turístico de forma eficiente tal como nos habían solicitado de la agencia de viajes. Las señales nos otorgaron un mecanismo de comunicación entre las distintas partes del proceso principal y este y los subprocesos para asegurar los objetivos que nos planteamos. Si deseas saber más de este tema, visite el link que aparece en pantalla. que aparece en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!